El Petróleos de Venezuela anunció este jueves el inicio del proceso de transferencia para el pago de los intereses correspondientes a las cuatro emisiones de bonos, 2021, 2024, 2026 y 2035. La empresa indicó a través de su cuenta de Twitter que a pesar de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, la empresa venezolana da continuidad al pago de tenedores de bonos que inició el 24 de noviembre con el pago de vencimiento de bonos de 2020 y 2022. El plazo para cancelar esas obligaciones vencía entre este viernes y el próximo domingo PDVSA instó a los tenedores de bonos e inversionistas a confiar en la capacidad logística productiva y financiera de la industria petrolera venezolana.